Y es que El Salvador se aproxima a registrar los 600 días con cero homicidios bajo la gestión del presidente Nayib Bukele. Todo esto gracias a las contundentes medidas de seguridad implementadas. La Policía Nacional Civil confirmó que el país cerró un día más sin que un salvadoreño sea víctima de las pandillas. Finalizamos el sábado 13 de abril con cero homicidios en El País, se lee en la publicación. Durante la actual gestión, el país alcanza los 598 días con cero homicidios, de los cuales 485 son durante el régimen de excepción. Y los resultados históricos que ha alcanzado el país en materia de seguridad son resultado del Plan Control Territorial y también del régimen de excepción. La operatividad continúa y entre los lugares está el barrio Modelo y Candelaria, esto en San Salvador, que fueron intervenidos por la Policía Nacional Civil y el Ejército. Igual que en otros sectores del país, la incursión la realizaron más de 400 efectivos de la Policía y del Ejército, en busca de sujetos que intenten evadir a la justicia. Puerta por puerta, en casas y apartamentos de los barrios Modelo, Candelaria y otros lugares aledaños, las autoridades verificaron la legalidad de las viviendas. Con los documentos en manos, se descartó que estén usurpadas y que no se encuentren delincuentes pendientes de enfrentar a la ley. Con estas acciones, las personas se sienten seguras, como don Héctor Velasco, quien ya jubilado ha regresado a vivir a El Salvador debido a la seguridad que se tiene. Para mí es magnífico porque me siento más seguro, porque me andan cuidando. Sí, claro que sí, esto se necesitaba para que hubiera una mejor vida aquí en este país. La gente dejó de vivir con miedo por las pandillas, que por décadas dominaron gran parte del país, ya que ahora el control lo tiene el Estado. Pues mire, para mí es algo muy excelente, porque la verdad, pues, se siente uno bien seguro en todo sentido, ¿verdad? Y esperamos que no sea solo una vez, sino que pues, más seguido, ¿verdad? Porque uno sale con más seguridad, aunque ahora está bien tranquilo todo, ¿verdad? Pero es lo mejor, este, ver más cerca a la autoridad. Y como en esta zona, en otros puntos del país, la policía y el ejército continúen incursionando para sacar de las calles al remanente de la delincuencia. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Y en las últimas horas, los elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada han capturado miembros de pandillas y traficantes de drogas, quienes pensaban huir de la justicia. La guerra contra las pandillas sigue dejando resultados importantes. Las autoridades lograron la captura de David Alberto Cardoza Flores, alias El Rojo, miembro de la pandilla 18 sureños. Él distribuía droga en San Salvador y era el enlace con otros terroristas que estaban fuera del país. Este sujeto fue ubicado en la residencial Altavista. Las autoridades le incautaron varias porciones de droga, un microbus y una balanza, y será procesado por tráfico ilícito de drogas y agrupaciones ilícitas. En otro procedimiento fue capturada Erika Marlene Romero Rivas, alias ECA, miembro de la MS-13, quien se escondía de la guerra contra las pandillas en Berlín, Usulután. Esta criminal tenía un amplio récord delictivo desde el año 2000 por homicidio agravado, secuestro agravado, agrupaciones ilícitas, robo, amenazas, daños, lesiones y resistencia. Ahora ya no causará más daño a la población salvadoreña y pagará por cada uno de sus delitos. Las autoridades también capturaron a Jorge Alberto Rivas Chacón, quien amenazaba con pistola en mano a los habitantes del barrio El Centro en Nueva Concepción, Chalatenango. A este sujeto se le incautó el arma de fuego sin documentos que amparen su legalidad y será remitido por portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y amenazas. Gracias al arduo trabajo de la División Antinarcóticos de la PNC, dos mujeres que transportaban cocaína valorada en $17,346 fueron capturadas. Según las investigaciones, ellas ocultaban en compartimientos dentro de su vehículo la droga. Durante el procedimiento se incautó tres botes plásticos con doble fondo que contenían 690 gramos de cocaína, $657 en efectivo, además de dos cheques por un valor de $118, también una laptop y cuatro celulares y un vehículo. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. La Policía Nacional Civil también informó de la captura de Carlos Alfredo Barahona Reyes, alias Pino, un homeboy de la MS-13, quien se escondía de la guerra contra las pandillas en Honduras. Fue capturado en un trabajo en conjunto con autoridades de ese país y entregado a la justicia salvadoreña en la frontera El Amatillo de la Unión. Este delincuente es reclamado por un juzgado de San Miguel por homicidio agravado, organizaciones terroristas y robo agravado, delitos que pagará con una condena de 96 años tras las rejas del SECOT. El titular de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, explicó que tenemos un Estado fuerte y seguiremos trabajando con nuestros países hermanos para encontrar a todos los terroristas y traerlos de regreso para que rindan cuentas ante la ley. Así se lee en la publicación. Y la Fiscalía General de la República presentó el requerimiento contra Freddy Enrique Figueroa Salazar, quien el pasado 30 de marzo provocó un accidente de tránsito y al registrarle su vehículo se encontró el cuerpo de un hombre sin vida envuelto en sábanas. A Figueroa se le atribuyen los delitos de homicidio agravado, lesiones culposas y conducción peligrosa. Buenas, buenas. Desearles que tengan un excelente día, bueno, una excelente noche. Y para los que son nuevos en el canal, les invitamos a que se suscriban, activen las notificaciones y por supuesto nos apoyen con su me gusta para que de esa manera el mensaje pueda llegar a más personas. Agradecerles por su fiel compañía y también les pedimos que estén atentos siempre a nuestro canal porque les traemos toda la información que hay en el país día tras día. Vemos cómo la población regresa al país después de tanto tiempo, ya lo vemos el caso de este señor, que había emigrado a otro país, sin embargo, al ver la nueva realidad que hay en El Salvador, libre de pandillas, libre de delincuencia, sí que es posible y por eso ya tenemos una nueva vida en El Salvador. Todos los salvadoreños quieren volver a su país ya que ahora sí que se cuenta con esa estabilidad política y también con la seguridad que siempre el país anheló. También hay que recordar que en este caso la población prefiere que sigan los policías en las calles para que de esa manera los remanentes de pandillas no traten de atentar contra la vida de estas personas. Vamos a saludar a las personas que están en el chat. Aquí vamos a empezar por Miguel Reyes, María Tejada, Gerber Medrano. También saludos para Love Bukele, para Angélica Madrid, para Felicia T. González, para Angélica Madrid también. Así que saluditos a todos y vamos a seguir con más noticias. Muchas gracias a la gente que siempre está apoyándonos con su me gusta y su comentario. Vamos a continuar con más noticias. Siete de la noche con 12 minutos. Continuamos con más información. Los habitantes de El Mozote en Morazán ahora poseen un lugar totalmente revitalizado ya que por fin se llevó la realidad lo que esperaron por décadas. Este fin de semana su centro histórico fue el escenario de un nuevo festival cultural realizado por el gobierno por medio de la Dirección de Obras Municipales. Veamos. El evento estuvo a cargo de la Marimba y el Ballet Folclórico Nacional, reuniendo a habitantes y a quienes llegan desde otros lugares. Sí, excelente. Sí, excelente. Tanto para adultos y niños, pues es la cultura de nosotros y yo creo que va bien, va bien. La Plaza Memorial, el Jardín de Niños y la Parroquia son parte de las zonas que han sido transformadas después de décadas de olvido por gobiernos anteriores. Nunca creímos que llegara a estar como está ahora y de verdad un cambio bastante radical para lo que era antes. Ningún otro gobierno le había dado muchos años antes, ¿verdad? Esto estaba en el abandono, la verdad. No, hombre, hoy está más bonito porque hoy sí que hay bastante trabajo que ha venido a dar el gobierno. Y gracias a Dios por todo porque yo le agradezco, pues, como antes que estaba, que estaba bien, bien botado todo este lugar, pues. Hoy sí, gracias a Dios, está bien bonito. La transformación continúa, algo que también contribuye a fomentar el turismo y favorecer la economía de la población. Todo está quedando súper bonito. Eso trae más gente, más turistas hacia el Mozote y, pues, nada, que todo está muy bonito. Se ve una gran diferencia como se encontraba antes. Se ve bastante renovado, se ve una buena calidad en los materiales, en la construcción. Me ha gustado bastante. Ahora, pues, este proyecto le va a ayudar a un mejor desarrollo y a mejorar el turismo. En este lugar se construye un centro urbano de bienestar y oportunidades cubo, un anfiteatro y una plaza comercial y gastronómica. Así, el Mozote se convierte en un ejemplo de desarrollo para el país y Latinoamérica. Miguel Paredes, Noticiero El Salvador. Y en el Centro Histórico de San Salvador, los visitantes disfrutan en paz y también en libertad, ya que El Salvador pasó de ser el país más violento del mundo a ser el más seguro del hemisferio occidental, gracias a las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente, Nayib Bukele. Él es Sammy Montalbán, un artista de San Salvador, que gracias a las estrategias de seguridad puede desplazarse a diferentes zonas del país y llevar su música hasta el último rincón. Una de sus presentaciones la hizo frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador, donde muchos salvadoreños apoyaron su talento. Reconoce que sin las transformaciones del país, no sería posible que la población en general visite las plazas en horas de la noche y disfruten con tranquilidad. Un ambiente totalmente sano, un ambiente que necesitaba el salvadoreño y un ambiente que ha permitido que el extranjero quiera y tenga interés en nuestro país. El Salvador ahora se ha convertido en un destino turístico, no solo para nacionales, sino también para personas fuera de nuestras fronteras, quienes además dan fe de las transformaciones del país. De Mala venimos a visitar este hermoso país, pues a conocer tanta cultura y tanta seguridad que tiene El Salvador. Podemos salir a la calle con una seguridad bastante amplia que nos brinda el país. Parece excelente porque esto motiva el turismo. El Salvador estaba totalmente decaído en lo que era el turismo, definitivamente por las famosas maras que para toda Centroamérica no era ningún secreto, pero ya hay gracias ahora al presidente Bukele que ha venido a limpiar este país. Los exitosos resultados del Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción son aprovechados por los salvadoreños y extranjeros, que ahora acuden a los diferentes sitios turísticos sin temor a ser víctimas de las pandillas. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Y el Teatro Nacional de San Salvador fue el escenario donde grandes y adultos disfrutaron de las presentaciones de Majísimo y La Fima al Garde, interpretadas por el Ballet Nacional. La primera es un ballet clásico inspirado en la cultura hispana y la segunda una historia cómica que incluye amor, ocurrencia, elegancia y la cotidianidad puesta en escena. Es muy bonito ver el ballet del país, saber un poco de cultura, poder vivir esa experiencia. Gracias a nuestra primera dama también como ella es balletista, impulsa este tipo de eventos bastante educativos y me parece que es un sano esparcimiento para la población salvadoreña. Y antes de ir a la pausa le invitamos a que no se pierda el estreno del segundo episodio de la serie documental 100% salvadoreña Fernaldías, donde descubriremos las historias detrás de los sabores únicos del maíz y sus platillos. Su cita es este día a partir de las 7.30 de la noche, es decir, al finalizar Noticiero El Salvador. Lo podrá sintonizar a través de la señal abierta de Canal 10 y también a través de Facebook Live. Ahora sí vamos a una nueva pausa comercial, pero ya regresamos con más acá en Noticiero El Salvador. Ahí vemos la nueva realidad que vive el país, algo sorprendente para todos los salvadoreños, ya que antes estos espacios públicos eran controlados por los grupos delincuenciales. Sin embargo ahora la nueva realidad que vive El Salvador es otra. Los mismos turistas extranjeros reconocen cómo el país ha mejorado. Hemos pasado de ser el país que nadie recomendaba visitar al país que todos quieren visitar. Y todo esto se debe a las grandes medidas que está adoptando el presidente Nayib Bukele. Si usted es uno de los que está de acuerdo con estas medidas, suscríbase a este canal y no olvide activar las notificaciones. Y por supuesto también le invitamos a que nos apoye con su me gusta para que de esa manera podamos llegar a más personas. Hemos visto cómo la población misma también reconoce que le encanta ver los sitios públicos que ahora pueden ser disfrutados por los salvadoreños. Vemos cómo el cine al aire libre permite que familias, amigos tengan ese sano esparcimiento que tanto anhelaron durante años y no era posible debido a la corrupción que existía dentro de los gobiernos y que no permitía el avance del país. Sin embargo ahora la realidad es otra. Si usted es una persona que ha tenido que vivir algún tipo de situación mala y ahora ve cómo la realidad ha cambiado, déjenos su opinión en los comentarios, estaremos leyéndole. Así es, esta es la información que tenemos este fin de semana. Grandes noticias para nuestro país que ahora vive con total tranquilidad, vive en un ambiente de libertad. Así que vamos a continuar con más noticias. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora le contamos que la fase 4 de la revitalización del Centro Histórico de San Salvador ha iniciado oficialmente. Por ello, mientras se desarrolla el desmontaje voluntario de los puestos de venta, la Alcaldía tendrá cierres en algunas calles aledañas a la Biblioteca Nacional. Así que preste mucha atención a la siguiente información. La Alcaldía de San Salvador informó sobre el cierre temporal de calles aledañas a la Biblioteca Nacional de El Salvador a partir de este fin de semana, debido al desmontaje voluntario de los puestos de venta ubicados en el sector. Con la nueva movilización de comerciantes por cuenta propia, se da por iniciada la fase 4 del Plan Revitalización del Centro Histórico. Estamos hablando de más de 250 estructuras que se han estado en estos espacios por mucho tiempo. Han ocupado aceras, calles y así han ido ampliándose en la circulación vehicular y peatonal y han sido un obstáculo para el sano tránsito en la zona. Los peatones tienen autorizado transitar sobre la calle Poniente, Avenida San Jerónimo, Emiliani y también por la sexta, octava y décima Avenida Sur. En la zona se han establecido puntos de control y un despliegue de gestores del Cuerpo de Agentes Metropolitanos, así como del Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil, para orientar a la población y gestionar la fluidez vehicular. Nos ha encomendado garantizar la seguridad de los comerciantes que en este momento voluntariamente están retirando su mercadería y desmontando sus estructuras. Luego de años que estuvieron ocupando el espacio público, hoy los comerciantes han decidido entregar los espacios a la ciudadanía, al pueblo capitalino. La comuna también informó que las distintas rutas de buses y microbuses que circulan desde o hacia la zona sur de la capital modificarán su recorrido para evitar el perímetro de intervención y se desviarán hacia el Boulevard Venezuela. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Si vamos a esperar lluvias para las próximas horas, si habrá vientos o qué temperaturas podemos esperar, es algo que vamos a conocer a continuación. Por ello, establecemos contacto con el periodista Miguel Paredes, quien se encuentra en el Ministerio de Medio Ambiente y desde ahí nos informa. Muy buenas noches, Miguel. Adelante. Buenas noches, las condiciones del tiempo atmosférico se esperan estables para lo que resta de hoy, pero vamos a conocer a detalle esta información con el meteorólogo David Pichinte, a quien le quiero dar la bienvenida esta noche. David, cuéntanos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Lo más relevante que hemos tenido durante este fin de semana ha sido el viento acelerado que se ha percibido en varios puntos del territorio nacional. Sin embargo, en lo que resta la noche y en el transcurso de las primeras horas de la madrugada del lunes, proveemos que las intensidades se normalicen un poco más. Esto significa que estamos esperando que los vientos máximos alcancen hasta 25 kilómetros por hora y en promedio varíen entre 10 y 20 kilómetros por hora. Para el día de mañana las condiciones van a ser más habituales y el viento ya lo esperamos entre 9 y 18 kilómetros por hora. ¿Qué temperaturas vamos a tener mañana? Bueno, durante la madrugada proveemos un ambiente agradable, fresco, las temperaturas mínimas únicamente en lugares altos puede alcanzar menores de 20 grados celsius. En San Salvador puede andar la mínima variando entre 21 y 23 grados celsius. En la zona costera hay sí que un poco más cálido, alcanzando entre 24 y 25 grados celsius. ¿Y las personas que realizan actividades en las costas de nuestro país? ¿Qué pueden esperar también para estos próximos días? Bueno, en la zona costera estamos previendo condiciones normales, pero los bañistas, turistas y habitantes permanentes debemos recordarles que siempre existen variaciones en el nivel del mar, marea alta, marea baja y también las corrientes de retorno que son permanentes a lo largo de esa costa. Mar afuera estamos previendo que se mantenga el mar picado durante el resto de la noche y las primeras horas del día de mañana. Esto podría generar algún percance para embarcaciones medianas y pequeñas que se dedican a la pesca artesanal, así que un llamado a la precaución. Perfecto, muchas gracias David por la información y también el llamado para usted a que se mantenga pendiente con las actualizaciones que brinda el Ministerio de Medio Ambiente por medio de sus redes sociales. Con esto retorno contigo. Buenas noches. Esta es la información que tenemos el día de hoy. Agradecerles su compañía y desearles que tengan una feliz noche y por supuesto un excelente inicio de semana para mañana. Así que esta sería toda la información completa. Nos vemos el día de mañana. Si aún no están suscritos al canal, les invitamos a que se suscriban y por supuesto activen las notificaciones para estar siempre informados. Además también les pedimos que nos apoyen con su me gusta ya que es de mucha ayuda. Con esta información nos despedimos el día de hoy. Que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima.